Es muy importante, muy positivo, te repito, hemos llegado este mes a más de 750.000 personas que para nosotros es casi un millón, es muchísimo. Es, bueno, la población de 9 de julio, Cazares y Pebojó multiplicada por 5, por 6 veces. Es una locura lo que les estoy diciendo. Este mismo pacto que 9 de julio, ¿se ha suelado en Cazares y Pebojó? Sí, sí, sí. Y yo lo que veo que esas dos sucursales, Cazares y Pebojó, están creciendo muchísimo. La gente los está acompañando, me han enviado cupones, incluso en Pebojó, la sumatoria de Pebojó y Cazares, me han enviado más cupones que lo que hemos realizado nosotros acá en 9 de julio. Así que sí, hemos tenido muchísima aceptación de la gente. ¿El desafío del 2017? El desafío del 2017, yo creo que sos muy ansioso. No, yo no. No, vamos a hacer primero el sorteo de 49, les voy a decir qué es lo que viene para el mes que viene, el sorteo del mes que viene. Después vamos a hacer el sorteo del ED32. En intermedio, mi idea, en intermedio, es tratar de llamar a los ganadores, tenerlos acá, entregar todo en vivo, los premios, presentar lo que va a venir para el año que viene, que realmente es impresionante. El año que viene cumplimos 60 años, el primero de mayo. Nunca lo hicimos a lo que vamos a hacer. Para mí es impresionante. Yo cuando se lo dije a mi padre, se le salían los ojos. Puso los ojos como el dos de oro, no lo podía creer. ¿Y el corazón? Bueno, en la garganta lo tenían, por ahí. Bueno, y después la idea es hacer un brindis final con los ganadores, si llegan a estar con ustedes, porque realmente ustedes fueron los que me ayudaron a llegar a esto, a lo que estamos hoy. ¿Podemos pedir aumento entonces? En cuota.